La noticia positiva en el mundo del deporte en este 2020 creo que sin lugar a dudas es que muchas de las disciplinas deportivas le ganaron el pulso al COVID-19, es decir las grandes vueltas del ciclismo, ese calendario nutrido enmarcado en el tour, en la vuelta, en el giro, más las restantes competencias que pudieron comenzar y terminar por fortuna, sumado a eso el fútbol que se reactivó primero en Europa, encontrando acciones en las ligas más importantes y posteriormente ese escalonamiento que también tuvo en América y en la mayoría de lugares en el mundo, la posibilidad de contar con la liga en Colombia y claro en nuestro continente, el contar con las competencias de la Copa Libertadores de la Sudamericana y por supuesto las eliminatorias, creo que eso marca una realidad en torno a lo que ha sido un año muy complejo para todos los frentes, el deporte no ha sido la excepción pero por supuesto que a partir de la organización, la lucha y el deseo, insisto, el haber finalizado todo lo que comenzó en positivo, deja ese buen sabor en este 2020.